¡Suscríbete al canal! Los seguidores de Archifarándula, les comento que para esta va a ser el capítulo 50 de nuestra telenovela favorita, Leandro Díaz. Finalizando el capítulo anterior, pudimos ver que Onofre se está encariñando con el hijo de Leandro y Clementina, mientras que Arturo amenaza a Leandro, que el político con quien trabaja ahora le dio pie para que acabara con su propio hermano. Por su lado, Roberto le propone a Matilde Lina asociar los dos restaurantes, el de ella y el de él, para ser un solo restaurante el mejor de la región, y Matilde acepta asociarse con su amigo. También Matilde le confiesa a su hermana que le gusta mucho Roberto. Por su lado, su hermana le dice que la apoya en su decisión de estar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!